Hoy se somete a aprobación definitiva un presupuesto cuyas líneas ya fueron defendidas en el Pleno anterior y que no difieren de las grandes líneas de los tres presupuestos anteriores mediante los que hemos pretendido dar respuesta a las demandas de la gente que más lo necesita. Hemos atendido la emergencia social y la ayuda de carácter económico familiar, las necesidades de vivienda, los menores, su educación y la salud. Atendemos y atendimos la vida, los derechos básicos para su desarrollo, como el mínimo vital de agua de masa a medida pionera en el país, porque creemos en el servicio público y por ello apoyamos a las empresas municipales y los organismos autónomos para mejorar los servicios que se prestan al ciudadano. Atendemos el empleo y hacemos un esfuerzo considerable por el empleo público, ese empleo público que el Partido Popular se ha empeñado en destruir con verdadera hazaña. Son los presupuestos de la inversión pública, en definitiva, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, se trata de los presupuestos más sociales, más solidarios, más favorables a lo público y a la empresa pública, más cercanos a la ciudadanía. No existe ninguna razón para oponerse desde ese punto de vista, solo cabe oposición cuando se defienden otros intereses y no es nuestro caso. Se aprueba así este presupuesto con carácter definitivo, al no existir impedimento legal alguno, aunque existan divergencias políticas por parte de la oposición de la derecha. Evidentemente, desde nuestro presupuesto tiene que existir una divergencia política con la derecha, separándose de los presupuestos del pasado del Partido Popular, que lo que preocupaban y propiciaban eran los beneficios empresariales obtenidos por la privatización de servicios públicos. Por eso, estos son los presupuestos de la izquierda. Por eso, no nos extrañamos de que se nieguen a aprobarlo. Contamos un presupuesto de la izquierda porque efectivamente carga todo el peso en las políticas sociales, en la inversión municipal, en las calles de Córdoba y en la inversión para el desarrollo económico de la ciudad. Termino, pues, como terminé el mes pasado. Este es un presupuesto importante para las políticas públicas que importan, las que generan empleo, las que activan nuestra economía y las que dan respuesta y cuida a la mayoría social de la ciudad.